hola hola buenos días qué tal mi gente aquí manejando y bueno hoy es domingo domingo de remate como le llaman en otras en otras ciudades y pues bueno amigas acompáñenme a ver este vídeo así es que hoy trataré de grabarles un poco lo que se hace en las mañanas que es chacharear chacharear le llamamos comprar en la mañana revender y agarrar lo bueno verdad para ganar un dólar más así es que vamos a chacharear para ver qué vendemos en ópera y aquí mismo en el remate regálame un like y comparte el vídeo aquí vamos llegando al remate amigas este es el remate el suami de paiselia california es que vamos entrando al área vamos entrando al parqueadero miren ya hay puestos hay algunos puestos unos están bajando y bueno nosotros vamos llegando pero ya se están poniendo y bueno nosotros vamos a ver Si, ahora me he pensado en el escurrimiento. Y yo me he quedado en el barrio. Gracias. Gracias. Muy rosa. ¿Usted todavía tiene el mostrador rojita? ¿Alguien subida? El mostrador rojita. Sí, un tocador. ¿Cuál será? Yo lo miré en un video, pero... ¿Lo miraste en un video, mi hija? ¿Qué sería? Lo vendimos. Un tocador se va a poner como... Perfume o masquillaje, lo que sea. Sí. Es que todo se ve. ¿Se me venden bien tranquilo? Pues porque... ... 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 Ahí están los nenes. Miren toda esta gente que anda buscando por cosas en las palettes de Amazon. Sigue los nenes buscando por más cosas en las palettes de Amazon. ¿Como es tricky? No, no es para nada. ¿Dónde vine? Un parriero. Un parriero. Ahí están nenes. Ahí están nenes. ¿Dónde? 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 Yo también anda buscando. Ahí están nenes. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Sí. qué tal mi gente buenos días y pues bueno aquí miren nosotros ya pusimos el puesto está chapito tomándose la tona este es mi sobrino nosotros ahorita muestro mi puesto pero mira que lo que quiero que vean es qué es lo que hago en las mañanas en las mañanas hago comprar para revender en offer up y así es que miren les voy a mostrar acá estas son cajas de amazon y todo esto ya tengo apartado unas cosas allá yo tengo unas cosas apartadas allá y pues bueno aquí sigue la gente miren en las cajas miren allá está la nenis todas las cosas que salen de amazon y aquí hay sillas nuevas tapetes aquí está una cana aquí miren de la marca coleman está súper bien ahí anda la nenis miren todas las cosas que salen de amazon miren todas esas cosas salen de amazon miren todas esas cosas salen de amazon me me Miren este vestido que bonito está Nani, ¿qué encontraste? No, no, aquí hay que guiar, aquí hay que guiar Vamos a ver qué es Es una caja ¿Qué nenes no puede sacar? Son... ¿Qué son? Para las cajas Por zapas o por tabas Son... En la mesa, ahí como Pero se va acá arriba Tengo que hacer un círculo de comer Extensiones Extensiones Estos que no son stickers? Sí ¿Como qué es esto? Esta es mi primera vez grabando y no sé si lo estoy haciendo mal no sé si lo estoy diciendo bien a verla que grave para la cocinita de Amy el sushi y la pizza te los dieron a 4 dólares cada uno estos ya los miré en internet y están en $19.99 ya los miré estos son iguales estos los voy a vender me vas a dejar dos ahí no falta batir ahí no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como una portita Sí, como luces Sí, como luces también Mira, esos son volantes para el buí Hola, mi hermano, tienes que ver No, no tengo dinero Yo no los preso y luego ya les no pagan a si esto lo te pesa y que uno paga no, si ya no paga a los pies de ellos y a las viejas no te pesan no, no miren todo eso la pesa a uno le gusta mas a quien pues apagueas nani para un pejo Oh, está rompido. Oh, está rompido. Oh, está rompido. Oh, está rompido. Y pues bueno, aquí hay algo muy poco ya porque pues ya se fue y esto es todo lo que estoy vendiendo hoy. Muy poquito, pero bueno, a sacar algo. Bueno, algo que salga ya es suficiente. Ya ahorita ya está solo la área de las cajas porque eso es en cuanto baja la señora y pues bueno, ella bajó las cajas y nosotros alcanzamos a agarrar algo. Y pues bueno, todas esas cajas son cajas de Amazon y todavía hay cosas que buscar, pero bueno, ya me cansé de estar buscando de caja por caja, pero bueno, ahorita le voy a dar otra batida. ¿Qué compras, není? Ah, para el maquillaje, miren. Sí, es cierto. Pregúntale cuánto. ¿A cuánto tiene aquí? A dos dólares, amigas, miren, dos dólares, es para el maquillaje. Todo esto está a dos dólares. Esa cajita del Jordan, ¿qué es? No, 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 no. Oh, es decoración. No se mira que es para el maquillaje. Sí, sí se mira como decoración. Ese también. Dos dólares, está nuevo. Todo eso está nuevo. Estas son las cajas de Amazon, amigas. Guantes. Echudo los. Todo está a dos dólares. Este está su2 dólares, ¿qué es aquí? Aquí estamos, amigas, miren. Nos tocaron los mangos. ¿Un par de pájaros? Sí. ¿Dónde está la neni? Sí, Javi, despachando. Miren, amigas, hoy agarramos un solo lugar nomás. Miren, nos tocaron los mangos. Miren, amigas, los mangos, los mangos. Qué rico se miran esos mangos. Miren las tubas. Pásale, gente. Pásale. Pásale. Miren qué hermosas uvas. Miren qué hermosas uvas. ¿El qué? ¿Todo? Mmm, los mangos. Miren. 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 Y bueno, amigas, ya llegué a casita, ya me eché un baño. No, no, no he descansado muy bien, no me acosté en el sofá, pero bueno, no quise cerrar este video sin antes enseñarles todas las cosas, porque ahí muy rápido no se mira todo lo que chachareo, todo lo que compro en la mañana. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar lo que ustedes vieron así rapidito, se los voy a mostrar aquí con un poquito más de calma, todo lo que yo compré y bueno, quiero decirles que todas estas compras las pago para ópera, por eso compro pieza por pieza. Ah, miren. Ah. Voy a empezar desde acá. Esta es una pañalera. Esta es una pañalera que yo compré por 3 dólares. Esta pañalera yo la puedo vender de 15 a 20 dólares en ópera. Así es que la vamos a poner aquí. Este, ¿qué es esto? Ah, estos son vasitos que yo los ocupo como para, para las comidas, para las fiestas y esto. Ah, como, los uso como para los videos también a veces y cosas así. Bueno, esta es una cajita de Amazon que así viene y pues bueno, la necesito. Esta cosita la compré porque es igual que la negra que tengo allá y la uso para decorar los muebles. Y esta se me, se me antojó para decorar una mesa en Navidad, en junta con este. Así es que, miren, también se los voy a mostrar. Miren, y este es de Navidad. Así es que se lo voy a quitar porque este lo voy a usar yo en los muebles. Y se los voy a mostrar. Miren. Y este me costó 3 dólares. Así es que yo compro pieza por pieza. Pero bueno, la señora a mí ya me conocen. En el suami ya me conocen. Cuando voy a pagar 60 dólares me dicen dame 40. Cuando voy a pagar 40 me dicen dame 30. Y así siempre. Lo que pasa es que a mí ya me conocen. Esta es cera que yo también la puedo vender por, este, Offer app. Aquí esta es la que escogió Nemi. Ella también tiene su página y se pone a vender cosas. Miren, es cera. Y estas son diademas. Miren. Estas son diademas. Estos son para unos cojines. Miren. Estos son para unos cojines. Y estos me gustaron para mí. Estos me gustaron para mí porque también decoro los muebles y pues así más rápido se venden. Con cojines y les pongo aquí otro adornito y pues así lo vendo más rápido. Pues bueno, eso ya se los mostré. Ahora les voy a ir mostrando todos los gorros que yo vendo en diciembre, en enero. Yo vendo todos estos gorritos. Miren. Miren los gorritos que bonitos están. También compré cepillos de dientes. Estos me los dieron en 2 dólares y son 2 paquetes. Por 2 dólares. Y están nuevecitos y traen 10. Y esto. O estas son de estas pincenas. Es comida. Granillo bars. Sí. Barras. Barras de chocolate que compré también. Y pues bueno, este. Aquí tengo más gorritos. ¿Dónde está el aire? Y aquí tengo también más gorritos. Estos son unos guantes. Y pues bueno, aquí tenemos la que le gustó a Chuyito. ¿Ah, Chuyito? Sí, para los pájaros. Para los pájaros. Estas son para el maquillaje. O sea, las puedo vender en el remate. En la yarda. Y por ganarles un poquito más. ¿Qué sería? Las daría. Me costaron 2 dólares. Pues yo las daría a 6 dólares. Así es que le estaría ganando 4 dólares a cada cosita. Pero si yo las vendo por offer up. Y les pongo 2 brochitas. 3 o 5. Yo las estaría vendiendo en 10 dólares. Por offer up. Así es que. Bueno, de estas agarré 3. Y. Este. También agarré unos cintos. Que también los puedo vender por offer up. Agarré unos cintos. Y aquí hay más. Todo esto sale en las pales de Amazon. Estos los agarré por 5 dólares. Te quiero mirar. Este es otro color. Es color negro. Y este es otro color. Y todo esto se lo estoy mostrando. Aquí está otro. Otro gorrito. Déjenme le hago más para acá. Porque quiero mostrarles todo. Aquí está otro gorrito. Este. Lo voy a vender por offer up también. Porque me lo dieron en un dólar. Y yo lo puedo vender por 10 dólares. Así es que. Este me lo dieron en un dólar. Pero. Yo lo voy a usar. Para. Para aquí mismo. Para cosas y decoraciones y cosas. Cuando vendo cosas. Tal vez yo lo voy a necesitar. Esta es una cobija moderna. Que es como trencita. Y es puro algodón. De esas que venden en Marshalls. Pero se me hizo bien el precio de 4 dólares. Y tal vez yo la voy a necesitar. Para decoración. Para los muebles. Porque miren. Yo cuando vendo una mesa. Yo la vendo así. La mesa. Y les enseño como decorar. Y pues bueno. Les voy a seguir mostrando. Amigas. Más gorros que compré. Miren. Más gorritos. Y aquí está otro gorrito. Y. Esto no sé qué es. Nelly lo agarró. Creo que son leggings. Leggings. Y estas son unas cortinas. Que yo agarré. Es un color moradito. Me gustaron. Y también me gustaron. Este tipo de cortinas. También las agarré yo. Y estas. Yo tengo bastantes cortinas. Tengo como unas. 10 pares. Que yo uso. Durante todo el año. Quito unas en el verano. En invierno. Y siempre estoy así. Y siempre estoy así. Estas son de venta. Así es que estas. Yo las daré por 15 dólares. Y me costaron solo 3 dólares. Y todo esto lo vendo bien rápido. Por ojalá. Este es un mandil. A mí me gustó. ¿Verdad? Tal vez lo use por ahí. Que será. El 14 de febrero. Y también esta es para poner las brochas. Miren. Esta es para poner las brochas. Y Neni también tiene compra para su negocio. Esta vez compró muy poquito la Neni. Hay veces que llena la bolsa. Pero casi no salieron. Ella compra cositas de perrito y de gatito. Y las vende aquí por. Por OfferUp. Neni tiene su página. Javi tiene la de. La de él. Y yo tengo la mía. Así es que. Gracias a Dios. Siempre llega un dólar a esta casa. Y esto no sé qué es para acá. Chuyito. Es una luz de cristal. Que te da buena suerte. Oh wow. Sí. Los ricos tienen unas grandes. ¿Sí? Ok. Entonces este es para. Neni lo compró para ella. No sé para qué. Y bueno. Pero ya di cuchillito. Este es para poner las brochas. Miren. Todo esto es para la venta de OfferUp. Y estos. Estos son como tenedores. Miren. Estos son como tenedores. Que. Este. Yo utilizo en los camarones. En los postres. En todo eso. Así es que. Bueno miren. Este. Esto fue. Lo que chacharíe. Como se dice. Me gusta. A mí comprar. Todas estas cositas. Nunca es lo mismo. Lo que compro. Eh. Quisiera mostrarles más. Porque diferentes compras. La otra vez compré. Ventiladores. Maniquís. Siempre llega la oportunidad. De algo diferente. Entonces bueno. Ahorita. Este. Siento que. Todos estos gorritos. Tal vez. Los voy a guardar. Para venderlos en enero. Por ahí. Yo los estaré dando. Entre 8 y 10 dólares. Cada uno. Y pues bueno. Esto fue todo por hoy. Gracias por mirar. Este video. De chachareando en el remate. Mil gracias. Mil bendiciones. Y espera el próximo video.